¿Por qué voy a dejar en manos la suerte o del destino de que aparezca el Príncipe Azul? Pasaron muchas cosas, se complicó un poquito el tema. Efectivamente habrá una exclusiva, pero la exclusiva no será para ningún medio ni para ninguna revista. Sherlyn pensaba que su matrimonio con el político Gerardo Islas era la vida perfecta. En sus ojos a lo grande se veía la ilusión. Cuando conoció a Gerardo Islas, al poco tiempo de haber iniciado una relación sentimental, Gerardo le propuso matrimonio. Sherlyn, sin pensarlo demasiado, obviamente aceptó. La pareja no solamente tuvo una increíble boda, sino cinco. Ellos se casaron por lo civil, por lo cristiano en Bali y en Puebla. Todo el mundo cuando anunciaron su matrimonio pensaba que serían el matrimonio perfecto. Pero tan solo dos años después de haberse casado, los contratiempos ya estaban ahí presentes. Rumores de un distanciamiento entre ambos comenzaron a circular por todas partes. Con lágrimas en los ojos, públicamente Sherlyn explicó que como ambos trabajaban en ciudades distintas, la verdad es que se veían muy poco. Cuando por fin se reencontraban, notaron que entre ellos ya existía un enorme abismo. Más tarde las cosas se pondrían aún más color hormiga. Cuando una revista de circulación nacional puso las preferencias de Gerardo Islas siendo cuestionadas. En primera plana se decía que Gerardo Islas le había puesto el cuerno a Sherlyn con un nombre. Rápidamente Sherlyn no se quedó callada. Ella salió a aclararlo todo, diciendo que simplemente eran rumores, que alguien lo había inventado. Mientras tanto, Gerardo Islas, por alguna razón, simplemente guardó silencio. Ambos decidieron no tomarle importancia a las historias y rumores, ya que después firmaron el divorcio de manera definitiva. Ambos siguieron con sus vidas, cada quien por su camino. Sherlyn sí se dio varias oportunidades en el amor, pero ninguna de ellas funcionó. Por esta razón, ella le puso punto final e hizo a un lado a los hombres, y buscó en ella misma el hijo que siempre deseó tener. Actualmente Sherlyn es una hermosísima y entregada mamá. Su pequeño André es su vida entera, su verdadero príncipe azul. Gerardo Islas, por su parte, volvió a llegar al altar con una mujer, llamada Claudia Wade. Aún así, eran menos los rumores que lo señalaban. De simplemente querer tapar el sol con un dedo, casándose nuevamente para que así se evitaran los rumores de que él tenía preferencias con hombres. Esos rumores tan fuertes y delicados quedaron atrás. Ambos encontraron su felicidad por separado. Ahora los dos se dieron cuenta de que no estaban destinados para estar juntos. Algo mucho mejor les esperaba por separado. A lo largo de estos años hemos podido ver cómo Sherlyn se encuentra más feliz que nunca al lado de su bebito André, a quien ella define como su verdadera alma gemela. Sherlyn y Gerardo trataron de no ventilar abiertamente los motivos de su separación, sobre todo para que se evitaran más contratiempos, rumores y polémicas que pudiesen surgir. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.